y que hay youtube aquí van chin 4 5 6 en un nuevo vídeo claro que sí señores vamos a empezar con este vídeo espero que les vaya a gustar este vídeo que la verdad estoy bastante bastante bien chido espero que me vaya bastante bastante bien con con este estoy con unos suscriptores que típico que se pelan que se regresan y bueno vamos a ver qué tal nos va que este rey de la colina que todos contra todos la verdad no sé todavía bien pero bueno vamos a ver qué tal nos ve espero que nos vaya bastante bastante bien llegando bastante chido para poder bueno ya me mate al danny ala 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 o me mató con la nace espérenme espérenme déjenme tomó unos con fleas porque no creo que no es muy bueno ya perdonen este común se mandó harón y como no hay leche pues me los he hecho crudo o bueno como se diga me los he hecho así como vienen en la caja para poder comer bien competitivo y bueno vamos a empezar esta partida y espero bueno aquí estos dos contra todos aquí es una privadita que me chico en unos suscriptores que la verdad siempre se andan peleando ala blanca y señores porque si lo mate bien con ayer no que pasó pero bueno vamos creo que bien espero que nos vaya bastante bastante bien ay con su lancer no no manches con su lancer hijo de la luego empiezan de lancer así mira luego me echan la culpa y dicen que yo lancer no yo nunca he lanciado en uno de mis vídeos nunca el lanciado ni nada de eso bueno esperen me dejo un huevo le vuelvo a tomar bueno vuelvo a echar mis chocoprispies esa cosa espera pero yo no mames no me no me típico se pela pues te ni siquiera dicen ni nada nada más cuando veo ya dicen no pues era como es mi pena de ver mis huevos que pero bueno espero que no vea bastante bastante bien en esta partida ya que luego nada más dicen que ya cuando se inventaron sus reglas y nada pues qué pasó no mejor por eso luego no me gusta jugar tanto me gusta jugar más partidas rápidas aunque no porque son bien lanceros recorteos y les gusta andar de ya saben pero bueno ya vamos a empezar con esta partida típicos vuelvan chavas pero bueno donde están todos vamos a partirles el boli claro que sí vamos a agarrar el típico no hay para ver si a ver si pueda volar una cabeza por lo menos o dos ay que no usen ayer no digo que no 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 claro que es grande igual aparte no se olviden dejar su triste bueno su maravilloso dory like señores no se los olviden no se les olviden dejar su dory like señores que apoyan mucho con eso bueno vamos a empezar idea ponernos bien dory locos claro que sí señores vamos a ponernos bien dory loco vamos a comenzar con aquí con la valera vamos a agarrar vamos a agarrar la franco no hay no hay me la robaron me la robaron ya aguas que ganan de rateros típicos rateros pero bueno vamos a ponernos bien competitivos para poderlos matar ahora sí mínimo mínimo mi meta es hacer mínimo un blanfe bien competitivo vamos a la playa oh 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 shit guy lo mataron que shit mira ah bueno no ya lo voy a matar que lo voy a matar típico hoy con su nasher a este vato con su nasher nunca falta el con la nasher pero ni pedo vamos a saber el med war típico Típico Medwar A la shit A la shit Vamos a ver el círculo Vamos a matarlo Bien competitivos Típico este etna Con su arma verde Aguas Vamos a matarlo Vamos a hacerle bullying Cándale ¿Por qué matas a mi compa? ¿Por qué matas a mi compa? Típico Aguas Que el Medwar Se pone bien caliente Aguas señores Que el Medwar Se pone bien caliente Híralo Híralo con sus botitas Bien coquetas Aguas Con el botitas coquetas Vamos a hacerle el último Aguas Que el Medwar Se pone bien competitivo Vamos a ver este Vamos a ver a este A la shit Ando petando Aguas Que ando petando No me toques Porque ando petando Aguas Ay Me matan Me matan Oh Este vato Me mató Me mató A la shit Pero bueno Vamos a reaparecer rápido Creo que sí Vamos Ya salimos Ya salimos Después de tiempo Ahora sí Ya hay que ponernos Bien competitivos Ahora sí Ya ponernos Ya ahora sí Ya ganar Ya nada de pretexto Nada Que me partieron el boli Claro que no señores Ahora sí Vámonos con todo Tocho morocho O no petamos Vamos a ver si sí Molamos Ay este vato Me mata Me mata Y es de mi equipo Me mata Y es de mi equipo Típico Aguas Aguas que andamos petando Bueno Aguas que andamos petando Nos están patiendo el boli Típico que se ponen en el círculo Ay Se andan matando entre ellos Aguas que ya se andan matando Entre ellos Así que Vamos a sacar la Nacher Y en competitiva Ay A ver si no mató A ver si no mató Aguas Aguas Típico que se están matando Pero ya no Ya vamos a ver Ay Ya no hay nadie Chale Ya cuando llego Se va la fiesta Vamos a matar este Vamos a Aguas que atreja Me va Casi me baja de un disparo Aguas que atreja Pero nada es imposible Ay Dos de dos vatos Cómo les gusta Estoy solito Y me llega el otro vato Chale Cómo les gusta Típico Bueno Espero que no nos vayamos No vayamos a petar Pues de estos vatos No manches Vamos a ver Dónde están Dónde están Dónde están Bueno Allí lo mataron Ya lo mataron Petaron Ay No 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 Ahora se andan en el círculo Pero bueno Aguas que el primazo Aguas con las gracerías Con las gracerías del primazo Ah Cómo no lo maté Aguas que a tren hack Aguas que a tren hack Sí pico hackeros Ay Hay que matar Hay que matar A ver Se nos va Se nos pela Se nos pela Se nos pela Ala 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 Ay El Dani No Ah no Es un Ness Aguas que es un Ness Aguas que es un Ness Y me mató con sus vuelvan Con sus vuelvan Tienen hack Sus vuelvan Tienen hack Ah no No les creen Pero bueno Vamos a irnos ya Bien competitivos Vamos a ver Si ahorita No petamos Ahora Así Ahí esté Lo malo que ahorita Oye andale Voy Chalas matando Entre todos Pero bueno Vamos a sacar La típica Actividad Señores Para ponernos OP Vamos a ver Dónde están Dónde nos llegan Nos llegan Por detrás Señores Agua Ay si va No manches Bajan como Como nunca Bajan un montón Pero mataron En equipo Ahí está vivo A la shit Bueno vamos a ver Este Ay A ver A ver Dónde están Dory likes Dory likes Dejen su Dory Like Dejen su Dory Ah no está No está No están Señores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Típico Típico Porque me va Salgando mal De él Agua es que ya no se pone en reglas De que matemos Vamos a matar Ay 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 Me bajó Típico Estos no manches Ya los expulsó Chales Si los expulsó Típico Es mexicano Chafas Ya los puse Al otro Ya 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 Bueno si Ya Ya Hay que repreciar Ya Vámonos Vámonos Con la típica Actividad A ver A ver Ya para cuando Sale el La verdad Lo dudo Ay típico Ah yo pensé Que me la había robado Vamos a ir por Ay Tlac 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 Ese Tlac Es bien Competitivo No manches A ver Dónde están Dónde están Todos Dónde están Lo malo Que no sé Por qué Siento que Estas partidas Como que No hay mucha gente O que No veo Mucho Movimiento Pero bueno Ya no hay Pec No hay Pecs Que comience Este pedo Que comience El cuento Río XD XD Eres narco Eres narco Eres narco Eres narco Bueno ya vamos Con la activita Vamos a subirnos A ver Cómo nos va Típico Ay no nos encuentro Cada vez Cada vez Que te veo Se me para Cada vez Que te veo Se me para El bolito Vamos a tratar Vamos No Di que Tanciertos Llegaron Con la Lancer Porque la verdad Vamos a doble 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 Señores Do Ay este Vato Ando bien Me mata Este lo malo Que cuando no se mueve No mueven Ese culito Que yo le yo Me mata Tigo Vamos Ya 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 Vamos A esperar A que nos vaya Bastante Bastante Bien A la A la Ya 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 Vámonos Vámonos Con todo Vámonos Con todo Ay este Vato Con su Sierra Diche guerrero Mira Diche guerrero Con su Lancer Aguas Que trae su Lancer Todo Todo Geicero Aguas Que este Vato Anda Con la Franco Bien Competitivo Te puede Volar La cabezota Que tienes Ahí Te puede Volar Tu cabezota Claro Que Señores Aguas Con el Primazo Que igual Dice Que groserías Yo no lo conocía Tan grosero Pero Ay este Vato El Woods Que Shit Este Ya está Aduñando De todo Y mi Equipo No se Anda Durmiendo O anda Petando No se Pero A ver si Ahorita Mi Equipo Se pone Bien Competitivo Porque Mi Equipo No Habla Ni Nada No Se Ponen Competitivo Si Mate A Este Vato Si Me Alcanza A Petar Pero Si Lo Mate Este Este Vato Es El Que Me Mato El Unz 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 Es Compas Es Típico Baja El Primazo Por Los Chivos Hoy Si Lo Mato Típico Grito Del Aguas Fuertes Declaraciones Chinga Tu madre Pinch Guerrero Típica Aventada De madre Pero Ahora Si Vámonos con uno, con uno, vámonos con uno, vámonos con uno, chingate mal pinche que rarajaja, que de que sea no es cierto, pero bueno, ya vamos a matar con el próximo, vámonos con el próximo, claro que sí, señores, vámonos con el próximo, no manches, no manches, vámonos, vamos, doble, 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 típico moomil, caguas con el moomil. Ay, este, sí, sí, ahí está tirado, está tirado, no, matelo, matelo, buena, ya me eché el doble, sí, lo maté, señores, vamos a matar este, vamos a matar este típico que regaña su papá. Oigan. Ah, perdón, perdón. Ah, vas con el papá que se enoja, jajaja. Típico munición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena, maté uno, maté, ya voy triple, ya voy triple, y ahora sí ando bien competitivo, ahora sí, ya nos recuperamos. Ahora sí, vámonos, 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 vamos a matar este vato. Típico, vamos a matar este vato. Típica risa. Va, vas a salir en YouTube. 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 Y bueno, así como vieron, lo prometí de deuda, su papá va a salir en YouTube. Aguas que su papá va a salir en YouTube, lo prometí de deuda. Aguas que ya le sacaron Nemesis, pero bueno, aquí pudieron ver que creo que el Medwarden le sacó Nemesis, típico que no saben quién eres. Los estoy grabando, como apenas estaba viendo una troleada que hizo, que hizo, ¿cómo se llama? La Saldar, que la verdad estaba bastante chida, que la verdad sí se las recomiendo. Le voy a dejar el link en la descripción de la troleada que hizo la Saldar, de, bueno, véanlo. Doble, doble, señores. Típico, ya le saqué Nemesis al guerrero. Aguas que le saqué Nemesis. Aquí está la prueba que le saqué Nemesis. Aguas con el privazo, sus risotas. Ay, aguas, aguas, aguas que petamos. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, de que estaba viendo de un video del tío Bully, donde según troleaba, bueno, sí, bueno, no sé cómo se dirá, no es troleada, pero, pero donde según era como cámara oculta, que no sabían que los estaban grabando, pero, yo estaba diciendo del Bully, de que, la verdad sí se los recomiendo, la verdad, yo, yo soy difícil de que me ría. Bueno, no tan difícil, pero pues sí, casi no me río de todo. Sí, sí, sí tengo, pero bueno, sí me reía así con el tío Bully, sus cosas que, que dijo, que les dijo a los típicos vatos. La verdad sí, o sea que no lo tienen que ver, lo tienen que ver, señores, el, la troleada del tío Bully. Igual piensa ser una, sí, pero no sé, después, después, ay, este vato me llega por detrás, me llega por donde más les gusta. Aguas, aguas. Vámonos a poner también competitivos, claro que sí, señores, vámonos a poner bien competitivos. Empezamos, típica activita, vámonos, vámonos. Ahora sí, andamos todos bien OP, bien OP, vamos a votar a la reina locus. Ah, no, no, típico, ciego. Típico, hay que llegarle por detrás, por donde más les gusta hay que llegarles. Oh, yeah. El Bully, ay, sí, ¿verdad? Creíste es que me lo ibas a robar, ¿verdad? Este vato creyó que me lo iba a robar y lo maté. Ojo, soy malote, ya se crean. Pero me, ¿cómo este vato crees que me lo iba a robar y no? No pasó así. Claro que no, no pasó así. Que vámonos a comenzar todo esto. Vámonos a comenzar esto, vámonos. Viene OP, típico, tres contra tres. Ahora sí, andamos bien, bien igualados. Vamos a ver al grupín. ¿Quién anda de chismoso? Aguas con los chismosos. Ya, vamos a sacar todo lo competitivo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo a nadie, no veo a nadie. No hay nada más difícil que matar a un locus. Pero con Blanfy. Así que vámonos, vámonos. Ay, sí. ¿Cree que con sus huelvas no se va a salvar? No, señores, no se va a salvar. Partiendo del boli, claro que no se va a salvar. Ay, con su lancer, típico lag. Ay, buena. Casi me mato, casi peto. Ala. Peta que peta. Van a ver cómo lo voy a defraudar, que yo voy a seguir viviendo. Así que vámonos, vámonos por este, vámonos por este. Vamos a matar este. Oh, yeah. Oh, yeah. No, 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 no. Oh, ya es en inglés. Oh, ya es en inglés. Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, no. En español. Oh, no. En español. Oh, no. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, yo sí lo maté. Vémonos a matar este típico. Ahora me ando salvando mucho, ¿no? Como el otro. Ahí me tenía y me revivió mi amigo. Ahora, ay, ahora sí, ya no me salvé. Ya no me salvé y anduve petando, pero vámonos. Competitivo. Nomás llevamos más de 15 minutos jugando con estos, con estos paquetaxos y todavía no se acaba. Pero bueno, creo que ya alguien va a ganar. Ya, ya mero, ya mero. No se desesperen, señores. Ya va a acabar. Ja, ja. Así que vámonos, vámonos. Y en el final, recuerden los soniditos que voy a dejar que va a ser de Iván Chineto y cosas así que va a estar bastante pronto. Vámonos, vamos a matar este, vamos a matar este, vamos a matar. Ay, te bañaste. Este vato. Aguas con este que se sienta horrible. No, pues bañan, es cierto. Ay, ya petamos, ya petó. Petó Medwar y se echó. Pero bueno, la verdad, el Medwar, sí es compa, es compa, es compa. Así que vamos a ir al siguiente círculo. Vámonos bien competitivos. Vámonos bien competitivos. Ja, ja. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No ve a nadie, no ve a nadie. Estoy ciego, estoy ciego. No ve a nadie, no ve a nadie. No sé, crean. Este se desaparece, no sé. Pero bueno, vamos a agarrar a la Franco. No quiero agarrar el círculo, no quiero a la Franco. Vamos a dar las Blanfine. No manches, ya como nos ganan a 101. No manches, qué mala puntería, qué mala suerte. Ahí lo tenía y no le volé la cabezota. Y todavía apuntando. Ay, este vato. No, por lo menos con Asher. Oh, me mató el primazo, hijo de la shit. Eche primazo. Eche primazo, porque eres así. Clan Match. Clan Match, más al rato, señores. Porque ahorita no hay nadie conectado de mí. Bueno, sí, creo que sí hay, pero no sé de cuántos quiera. Así que vámonos, vámonos. Bien competitivos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo. Me urge, me urge, me urge. Matar a uno. Vamos a matar a este, vamos a matar a este. Al Chicarca, Chicarca. Vamos a matar al Chicarca. Al Bombonjo. Ay, este. Aguas, me dicen Momomilka. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Al, ala, me voy a... No, me llegaron de dos. Este va de todo. A ver, me baila. Este me llegaron de dos. Aguas con el Ghost Dynamite. Vamos, Madwater. Eres mi única esperanza. Oh, buena. Se echó a uno, se echó a uno. Vámonos con el dos. No, 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 no. No se lo pudo echar. Así que bueno. Ya casi va a acabar. Ya casi va a acabar. Así que aguas, señores. Ya casi va a acabar. Espero que ganemos esta partida. Vamos a volar la cabeza. Típica cabezota. Vamos a volársela. Oh, no salen, no salen. Ya va a acabar. Bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí para que no se haga tan largo. Porque te ha gustado Ivanchin. Ya saben que mi nombre es Ivanchin456. Me despido. Hasta la próxima. Bye.